La otra noche estuvimos hablando, comentamos que no cantas ya No sabemos cómo y cuándo, tú perdiste la serenidad Aunque tu corazón ya no huele, puedes tú conseguirlo otra vez Cura el ala que te duele, otros viajes te esperan después De tu instinto tenaz, que no cede jamás, desde él sentirás que comienza el camino Nosotros también, vamos buscando un sentido Toma un respiro y después, no te pares en tu recorrido Y si alguna escalada muy dura será, y subiendo el alma se hiele Lo sabemos muy bien, se podrá derretir, con un rayo de sol que nos llegue Y si la vida no ayuda a la hora de examinar Y nos deja con la duda y con una lección que explica Si que enseña que cada tormenta, quizás han a morir una flor Pero el agua, con el viento, crea la primavera mejor De tu instinto tenaz, que no cede jamás, desde él sentirás que comienza el camino Nosotros también, vamos buscando un sentido Toma un respiro y después, no te pares en tu recorrido Si apagamos el fuego de nuestra pasión, será como morirnos en vida Nosotros también, seguiremos buscando un camino Y alcanzando un sueño, quizás, llegaremos a dar un sentido Nosotros también, seguiremos buscando un camino Y si alguna escalada muy dura será, y subiendo el alma se hiele Lo sabemos muy bien, se podrá derretir, con un rayo de sol que nos llegue El sol que vemos brillar Vemos brillar Gracias por ver el video.